Nosotros nos dividimos en dos equipos, uno que se dedica a hacer comunicados de radioafición y yo estoy en la parte de escucha de radio de lugares lejanos. Estamos, digamos, experimentando con antenas tiradas hacia el este para escuchar emisoras en onda media de Europa y de Medio Oriente. Bueno, me imagino primero por el aspecto que tiene el cielo del Patagónico, nuestra zona, algunos contactos se habrán logrado, se han escuchado también ahí radio de Oriente, me dice, ¿esto fue ya en estas jornadas? Sí, sí, hemos escuchado muchas radios muy lejanas. Hemos escuchado Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Argelia, Marruecos. Estamos ya sobre la hora 18.30 y ¿cuál es la mejor hora para ustedes para empezar a trabajar, a operar y estar en las escuchas? Para esta región es a partir de las 19, 19.30 hasta las 23.30. ¿Por qué ese es el mejor horario que se da también? En el caso, en esta latitud que estamos hablando, ¿no? Hablamos de latitud 40, 41, 42, los paralelos, en este caso ¿se da a esa hora? Sí, se da a esa hora porque justo coincide la noche en Europa con la noche nuestra. Entonces, la onda circula todo por una región de sombra que hace que pueda circular. Si fuera de día en alguno de los dos lugares, eso se complica y no la podemos escuchar. Miguel, y veo que ya estás enganchado con tu computadora y ahí van haciendo un recorrido de las bandas. Y ahí están todas las frecuencias, acá se ven todas las frecuencias. Y yo estoy trabajando con un receptor que se acopla a la computadora, este es el receptor. Sí, sí, sí. Y el software de la computadora es el que me permite, digamos, sintonizar las emisoras y también ver las señales gráficamente. Con lo cual yo detecto dónde hay una emisora y me resulta más fácil sintonizarla. Y en este caso, ¿el archivo ya automáticamente lo deja guardado en el software tuyo? Exactamente, yo puedo poner a grabar y grabo no solamente una frecuencia, sino todas las frecuencias simultáneamente y para volver a poder escucharlas cuando yo quiera. Claro, ya sabés la frecuencia y tenés para elegirla. Como decíamos, ya son casi 18.30 y comienza, en este caso... Está empezando a escucharse algo muy bajito todavía, pero se está empezando a escuchar algo de lejos ya. Bien, te veo solo aquí en la sala de estar del aeródromo Sanes Superí, pero ya dentro de un rato se van a estar reuniendo más compañeros tuyos, ¿no? Exactamente, ya va a estar completa la sala con todos los muchachos que están en el mismo rubro. Bueno, y en este caso hablamos de Radio Aficionado, en el caso tuyo, de Mendoza. ¿Y de qué otras partes se encuentran ya en estos días acá? Fundamentalmente de Neuquén, del Alto Valle de Río Negro y de Rosario. Y una persona de Buenos Aires que ya se tuvo que volver para su tierra. Bueno, buena experiencia y se busca este lugar en el caso tuyo, de Mendoza, zona de Cuyo, buscar a la Patagonia. Es por... muchas veces dicen que la amplitud de cielo que tiene también el patagónico permita a este tipo de trabajo del radioaficionado trabajar con mejor claridad. Sí, es cierto, y también nosotros, el hecho de estar cerca del mar mejora también la propagación de las ondas. Claro, es decir, que el mar sirve como un espejo que lo transmite y corre. Exactamente, es decir, las ondas se desplazan mucho mejor sobre el agua que sobre la tierra. Entonces, cuanto más cerca estemos del mar, mejor vamos a escuchar las emisoras que están del otro lado del Atlántico. Miguel, así que ha sido un día interesante para ustedes, quien le gusta, este es un hobby muchas veces, y el de la radio es toda una pasión para ustedes. Sí, absolutamente. La radio es algo muy lindo, es algo que comunica a la gente, que nos permite, digamos, saber cosas de otros lugares, y para mí es una gran pasión. Es algo muy lindo que lamentablemente se va perdiendo un poco, pero que hay que tratar de mantenerlo. ¿Por qué se pierde? Porque ya no hay gente que le gusta estar atento, prendiendo el equipo, estar en lo vivo finito. Las nuevas tecnologías hacen que Internet haya reemplazado mucho a la radiodifusión en sí, digamos. Entonces, si bien hay contenidos que son similares a la radio, no es la misma pasión que escucharlo en directo con un receptor. Sí, 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 cambia eso. Bueno, me decías, en el caso puntual sea un grupo interesante, y este grupo de radiodifusión suele darse encuentros, así en algún punto del país, vamos a hacer una escucha, no sé, en Salta, y se ponen de acuerdo y allá se encuentran. Sí, sí, sí. El tema es encontrar ubicaciones donde podamos tirar antenas largas. Nosotros estamos tirando acá antenas de 500, 600 metros, que no es fácil en cualquier lugar, digamos. Pero tenemos lugares donde frecuentamos, por ejemplo, en Mendoza, en el departamento de San Carlos, hay una localidad donde vamos también frecuentemente, también en Neuquén, en La Pampa hemos ido. Y sí, donde conseguimos una ubicación propicia, ahí nos vamos. Sí, sí, nos encontramos generalmente entre dos y tres veces al año para este tipo de reuniones. Gracias por ver el video.